¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Picasso PS01 y como dice el título de este artículo noticioso el superdeportivo suizo con corazón italiano, bueno, desde este país helvético llega esta nueva compañía automotriz que anticipa su primer vehículo, el cual es un ligero y agresivo superdeportivo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello aunque los grandes fabricantes automotrices no están pasando por sus mejores momentos en este reciente año lo que no cambió es la proliferación de nuevas pequeñas marcas de automoción especialmente en modelos superdeportivos procedentes de diferentes rincones del mundo incluso como se ha visto recientemente en zonas con experiencia bastante escasa como en este mismo campo como Líbano o Sri Lanka para poner un par de ejemplos bueno, ahora hay que se encuentran aquí con un proyecto mucho más ambicioso y parece ser que ya también tangible procedente desde Suiza se habla de una marca automotriz llamada Picasso Automotive que no se llama así por el famoso pintor español sino que por el fundador de esta marca automotriz, Stefano Picasso quien está preparando un prometedor automóvil superdeportivo el primero de esta marca automotriz que va a recibir como nombre Picasso PS01 un modelo que la propia automotriz suiza describe como el automóvil de fibra de carbono más loco de todos los tiempos bueno, porque si, bueno, esta máquina PS01 está hecha con alta dosis de fibra de carbono como muestran las primeras imágenes oficiales junto con esta información de este modelo a una medio montar se habla de una carrocería también hecha completamente de este mencionado material que posee como longitud de largo 3,2 metros el subchasis posterior también está hecho con fibra de carbono y su construcción está inspirada a las soluciones empleadas por los prototipos de las carreras de resistencia al MP2 con esta receta con poco pero también muy buenos ingredientes el resultado es un vehículo cuyo peso se queda en unos impresionantes 900 kilos a lo que también ayuda a las compactas dimensiones que parece mostrar su carrocería un cuerpo que también destaca por un cuidado apartado aerodinámico lleno de curvas y sobre todo una agresiva saga con un generoso alerón posterior y un monstruoso difusor que ocupa gran parte de esta carrocería bueno, en cuanto al nivel mecánico la marca automotriz suiza nos dio muchos detalles aunque sí está hablando de un profulsor biturbo tipo V6 procedente de los automóviles italianos más famosos que tiene como potencia 600 CV y está acompañado con una caja de transmisión Zaved frenos de carbobreak y una suspensión Hollins bueno, la compañía automovilística ya habla de una primera fase de pruebas para terminar de desarrollar este modelo que va a comenzar en la primavera de este año 2021 antes de un lanzamiento para el que ya se tienen un par de solicitudes en marcha y la ayuda de un inversor internacional para sacarlo adelante una estrategia que la misma automotriz describe como la combinación de precisión suiza imaginación italiana y tecnología mundial y con esto me despido, adiós, camifuera, chao